A veces no comprendo, esto es muy bonito Contigo se pegan todos mis corazoncitos Linda yo te necesito, aunque esté en Italia Yo te mando miles de besitos A domani, cuando tú te vas a dormir Que sueñes bonito, yo pienso en ti A domani, cuando tú te vas a dormir Que sueñes bonito, que piense en mí A domani, cuando tú te vas a dormir Que sueñes bonito, yo pienso en ti A domani, cuando tú te vas a dormir Que sueñes bonito, que piense en mí Tenemos esa química, esas conexiones Ella se me pega cuando le hago los chupones Entre más me besa, se me suben las visiones Porque yo te quiero con cojones Hasta mañana, bye bye Cuando tú quieras me cae Vámonos para Dubai Tu corazón quiero conquistar Me he puesto mal, te dolo hablar Solo contigo yo quiero bailar Es que tú eres tan buena Que yo te quiero tragar Dame la luz, mi mente está tú Cuando te miro me pongo fufu Siente el ritmo que suena Cuando lo miro en YouTube Y también te llevo a donde quieras Que tú quieres, tú me quieres Yo te quiero, yo te llevo a donde quieres A veces no comprendo Esto es muy bonito Contigo se pega todo mi corazoncito Linda, yo te necesito A domani, cuando tú te vas a dormir Que sueño es bonito, yo pienso en ti A domani, cuando tú te vas a dormir Que sueño es bonito, que piense en mí A domani, cuando tú te vas a dormir Que sueño es bonito, yo pienso en ti A domani, cuando tú te vas a dormir A domani, cuando tú te vas a dormir Que sueño es bonito, que piense en mí Una chichiliana, con un flow Montana Siempre maquinando, siempre con la mente sana Y ya me dijo a su hermana Que ella está por mí Y yo sé que ella me ama Linda, tú eres perfecta Tú eres educada, siempre respeta Vamos poniendo la meta Hasta mañana, eso es caleta Siempre me cuento temprano Pa' soñar contigo Y mañana yo te digo Que soñe contigo Hasta mañana, bye-bye Cuando tú quieras me cae Vámonos para Dubai Vámonos para Dubai Hasta mañana, bye-bye Cuando tú quieras me cae Cuando tú quieras me cae Tú sabes quién es De San Suá, tú de Wall Flakito Hill produciendo Music Triple X La Danai Estoy producido Vámonos, Juropa Me quitaré 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 Me quitaré